Tomo Futbol Store El Inter de Milán entregó la primera derrota al Napoli en la jornada 16 de la Liga Italiana de esta temporada. El único gol, Edin Desco, marcó la diferencia en este partido. Jugando en el Giuseppe Meaccia, ambos equipos no lograron crear ocasiones de peligro en la primera parte, pero al final fue el Inter quien abrió el marcador. Un cabezazo de Desco en el 56, puso arriba el 1-0 al Inter y duró hasta el final. El Napoli también prolongó su mala racha cada vez que se enfrentó al Inter en Milán, donde se había tragado cinco derrotas en cinco visitas. A pesar de la derrota, Napoli sigue en lo más alto de la clasificación provisional con 41 puntos. Mientras tanto, el Inter está en el cuarto lugar con 33 puntos. Inter casi tomó una ventaja rápida en el minuto 4. Federico Di Marco se encontró con un buen centro de Romelu Lukaku, pero el remate del jugador de 25 años cerca de la portería estuvo justo fuera de la marca. Otra oportunidad llegó en el minuto 26. La labor de Lukaku y Edin Desco produjo una buena ocasión para Matteo Darmian en el área napolitana, pero su disparo con la derecha se fue por encima de la portería. Napoli no se quedó callado e intentó replicar. Piotr Cielinski tuvo su oportunidad en el minuto 30, pero su remate se fue desviado por el lado derecho de la portería del Inter. El Inter volvió a presionar en el minuto 41. Esta vez fue el turno de Lukaku de desaprovechar la oportunidad. Recibiendo comentarios maduros de Nicolo Vareja, el disparo a corta distancia del delantero belga rebotó. El marcador 0-0 duró hasta el descanso. Después de no haber rematado a puerta en la primera parte, el Inter se adelantó en el minuto 56. El centro desde la izquierda que despidió Di Marco dirigió de derecha a Desco frente a la portería del Napoli. El cabezazo del delantero bosnio no logró ser embalado por Alex Mered. Rezagado por un gol, Napoli intentó replicar. Pero los Partenopei también tuvieron oportunidades mínimas. En el minuto 59, el cabezazo de Amir R. Rahmani se fue desviado por la derecha, luego el disparo de K.H. Vich a Kwaratskelia en el minuto 61 tampoco encontró el arco. Napoli tuvo una oportunidad de oro en el minuto 90, cuando el disparo de Giacomo Raspadori en el área de penalti fue detenido por el portero del Inter, Andre Onana. No se crearon más goles y los Nerachurri aseguraron una victoria por 1-0.